Más tarde lo haré yo personalmente a Tio Max. Entonces debo considerar tu decisión irrevocable. Tendré que plantear la situación a Sisi de forma análoga. Lamento de veras, querida mamá, que por una vez no estemos de acuerdo. Messier, por favor, ¿queréis elegir las flores para el baile del cotillón? Messier, por favor. Dime, Sisi, ¿qué te ocurre? No quiero verte siempre tan triste, no comprendo. Hace días que te encuentro cambiada, ¿quieres decir qué te pasa? Nada, mamá. Anda a bailar, hija, diviértete, eres muy joven. No tengo ganas de bailar. Entonces por complacer me muestra un poco de alegría. Dime, ¿a quién le has prometido el cotillón? A Carlos Luis. Pues vete en su busca, ¿eh? Por favor. Voy. Messier, para mí Rosa Rojas. Perdonad, Alteza, pero las Rosas Rojas se han terminado. Su Majestad se ha llevado todas las que había, no queda más, perdonad. Perdón. Messier. ¿Para quién pides tus Rosas Rojas? Para Sisi. No es encantado, sí. Pero no la mires. ¿Por qué no voy a mirarla? Porque no está bien hacer la competencia al emperador. ¿Qué significa eso? He demostrado tener más vista que tú. Oh, perdonad. ¿Dónde está Carlos Luis? Le había prometido que bailaría con él el cotillón. Ahora eso no tiene importancia. Ven aquí. Quiero verte. Sí, tía. No eres muy alta, que digamos. No, ya lo sé. Pero eso es cosa de familia. Mamá tampoco lo es. Tú misma eres bajita. Ante todo voy a hacerte una súplica. No quiero que me tutes. ¿Cómo eres mi tía? Francisco José es mi hijo y me habla de vos. Perdona, como tú quieras. Perdona, como vos deséis. No sé si voy a acostumbrarme a hablaros de vos. Habrás de acostumbrarte a cosas más difíciles. Porque la corte de Austria exige una etiqueta rigurosísima. El mismo protocolo de la corte española. Y yo he de velar para que se mantenga como hasta ahora. Ese es mi deseo. Y el del emperador de Austria. ¿Qué idiomas hablas además del alemán? Inglés y francés. El húngaro, el croata y el bohemio también son obligados. ¿Para qué? Francisco José parece estar muy seguro de que te ama. Y... Desea anunciar vuestro compromiso. Pero si no es posible... No me interrumpas nunca cuando yo hable. Calla y contesta mis preguntas. En primer lugar, ¿estás enamorada de él? Por favor, no me preguntéis. Limítate a responder a mis preguntas. Sí, le quiero. Y más de lo que creéis. Pero también le he dicho... El emperador asegura que montas muy bien a caballo. No me opongo a esa afición, pues conserva la figura siempre que la practiques con mesura. Piensa en el porvenir que se te ofrece. Tienes los dientes amarillos. Cuídalos mejor. Si me los cuido mucho, yo sé que los tengo blancos. En lo sucesivo, procura abandonar ese aire de campesina. No me obligues a repetirte a todas horas que cambias de vida si aspiras a ser la emperatriz de Austria. Pero si no he pensado nunca en ser la emperatriz. Deberás ir haciéndote a esa idea. Apenas aspiro a gobernar en mi casa. Ahí es donde está la verdadera felicidad. Quiero seguir siendo yo, vivir la vida como la concibo, sentirme libre, proceder sin coacciones. ¿Quién te enseñó a expresarte de ese modo, criatura? Lo he aprendido de mi padre, Alteza. Él me enseñó que hay que anteponer la verdad y la libertad a todo. Está bien, ya puedes irte. No tengo más que decir. Sí, sí. ¿Dónde vas tan deprisa? A casa. A guarda. No esperabas tan ilusionada que empezase el cotillón. Esta noche no tengo ganas de bailar, Carlos Luis. No permitiré que te vayas sin cumplir lo prometido. Reclamo mi baile. Discúlpame, no puedo. Baje naturalmente. La rosa rojas. Perdón. Gracias. Sofía, ahora se cumplirán nuestros deseos. Estás equivocada, querida hermana. Mira, va a ofrecer las rosas rojas a Nené. Querida Sisi, permíteme que te ofrezca tus flores predilectas. ¿Qué le ha hecho cambiar de idea? ¿Puedes decírmelo tú? La única que puede responderte es Sisi. Querida Nené, antes te rogué que me reservases el cotillón. Ahora te suplico que canceles mi compromiso y me permitas bailar con Sisi. Mi prometida. Dios guarde largos años al emperador de Austria. Así sea, así sea, así sea, así sea. Permitidme, majestad, que en nombre de los que asisten a este acontecimiento, el más anciano de todos, os desee días de felicidad. Con motivo de vuestro compromiso con su Alteza, la princesa Isabel de Baviera. Dios os guarde. Agradezco vuestros deseos, Mariscal. Majestad, la población de Itch ha organizado para festejar vuestro cumpleaños unos fuegos artificiales. ¿Cuánto se lo agradezco? Sisi. Te lo suplico, demuestra que eres fuerte y pórtate dignamente. Mamá, ¿qué habrán pensado todos de mí? ¿Ha hecho el ridículo? Sí. Póneme, hay que aceptar las cosas como son. Ahora solo piensa en ti. Pero créeme, hija, Sisi no tiene la culpa. Ya lo sé, mamá. Y sobre todo, no te enfades con tu hermana. Vamos, domínate, hija mía. No está nada bien que te muestres ofendida ante la corte, compréndelo. No puedo, mamá. No puedo. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has puesto en semejante situación? Porque sabía que no existía otro medio de que dijera sí. Vamos, Ludovica, brinda con tus hermanas. Al fin nos traes una emperatriz a la familia. ¿Pero por qué lloras? No tienes motivo para ello. La única que merece compasión soy yo. Tengo la responsabilidad de transformar en emperatriz a una campesina y lo conseguiré. No te preocupes. Será una auténtica emperatriz. Gracias a mí. En menos de un año, será otra distinta. Es posible que dentro de un año ni siquiera tú la reconozcas. ¡Bravo! Ahora has sido tú la de bravo. Es esa, 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 esa. ¡Ay, madre! La prometida de su majestad. ¿Dónde hay un pozo, señor alcalde? ¿Por qué queréis ahora un pozo? Pues para tirarme a él. ¡Plante firme nunca! ¡Bueno! Leber ist von keinem, echt, die ist von meinem Kater. Laszmecke euch den guten Wein vom künftigen Schwiegervater. Laszmecke euch den guten Wein vom künftigen Schwiegervater. ¡Suscríbete al canal!